vamos a realizar la prueba del driver del actuador del turbo que es este que tenemos acá que cuando lo instalamos en la camioneta hay luz vigo negra hay un componente que es un transitor que se daña que es este de acá lo estamos alimentando con 11.9 voltios como que tuviera en el vehículo y aquí nos está dando ahorita los 5 voltios que nos debería dar cuando esté en el vehículo esos 5 voltios no los tenemos en el vehículo y lo que hace dañar este componente por el cual el actuador no funciona ok amigos seguimos aquí con este clásico que es una toyota vivo anda bien maltratada la pobre pero pues aquí le estamos haciendo fuerza a nosotros tenemos el control del turbo le cambiamos el componente y ustedes pudieron ver en el vídeo anterior que hizo el profe que no teníamos salida y que estábamos viendo principalmente que el problema estaba ahí entonces vamos a medir ahora ahí tenemos la entrada ahí está entrando 11 puntos y pico de la batería y ahora estamos viendo aquí en la salida 5 voltios que es lo que pasa tenemos dos opciones miren esto desconectamos un relé que andaban ahí para un sistema de aire acondicionado que habían hecho hechizo fuera del vehículo y nos tenemos conectado el motorcito ese motorcito que tenemos ahorita un motorcito que no es lo original de ella ya aquí tuvimos que volver a desarmar toda la camioneta para ver el alambrado ya y entonces lo que nosotros vamos a ver ahorita solamente es si conectamos el motor que ocurre ya este porque si el motor está en corto se va a llevar la tarjeta y si es el relé que está ahí ese relé va a dar problemas entonces vamos a reconectar esto y ya se los se los mostramos los resultados dale dale y ahí tenemos el driver ya pusimos el actuador y ahí tenemos el funcionamiento del motor estamos regresando a la medición en lo que es la salida del motor del actuador del turbo hemos estado viendo de que cuando dejamos descansar por un buen rato el vehículo en inicio sin inicio y después le damos inicio llegan los 12 voltios del motor pero nuevamente se van a la medición ahí lo que encontramos un pequeño movimiento pero el motor está como pegado quítalo dale 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 está bueno está bueno ¡No!